hola gatillos cómo está bueno el vídeo de hoy como siempre digo pon en los comentarios que quiero saber las canciones los cantantes para reaccionar y mucha gente puso una de pedro infante que se llama brasil donde él canta en portugués en portugués yo estoy muy ansiosa para escuchar porque quiero saber cómo canta como está la canción no conozco no tenía escuchado es pelo menos no escuché pedro infante cantando en portugués hasta que me indicar esta canción voy a reaccionar acá junto con ustedes esto así ya quieren pensar ya quieren pensar más antes no olviden no 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 deje muchísimo la que está bien porque yo voy a quedar feliz pedrito va a quedar feliz todos quedamos viendo su partida inscríbase en el canal me siga en instagram si usted quiere ver mi vida en tiempo real vaya a instagram yo siempre estoy posteando y sin más delongas simbora al vídeo está colores y bueno Uh, que guapo Uh, ya estoy gustando Oh, cantarte los meus versos Bora, zambam Zambando Oh, esta pelea de un hombre Bien animado el video, me gusta, como no conocía antes ¿Dónde estaba este video antes que yo no conocía? ¿Dónde estaban? Díganme Que linda voz Tengo una canción que cante, que esté así Y me llena, o siempre está así Muy buena Está muy bonito con esta ropa Oh, Brasil, zambano El día zambano, se llama Petrico Oh, Brasil, tu meu amor Pega de nuestro señor Brasil Abre la cortina Que bonito Estou amando escuchar esta canción en su voz Cantar de nuevo Cantar de nuevo El probador Amén Con la luz Salud Tu no acasado, tu me llena, o mi amor Amén Amén Muchas gracias a todos los que me indicaron esta canción porque está muy buena, ya estoy súper encantada. El río de Janeiro. El río de Janeiro. Porque las mismas canciones que escuchan en varias voces cambian porque cada uno tiene su manera de interpretación, su voz, su melodía, su estilo. Entonces con la voz de Pedro está increíble, increíble. Y qué pena que yo no conocía antes. Gracias a ustedes o a ustedes que están ahí poniendo canciones para que yo reaccione. Estoy cada vez más feliz de estar escuchando buenas canciones. Súper buenas porque no es siempre que escuchamos algo así muy padre, ¿tá? Entonces como ya decía algunas personas en los comentarios que Pedro ya tenía ido a Brasil. Y algunas personas de, así, de edades antiguas, ¿no? Como los abuelos. Podrían conocer él. Pero los jóvenes no conocen, pelo menos muchos. Y están perdiendo. Y bueno que mismo que él no esté acá en la tierra con nosotros, ¿no? Porque está ahí arriba. Siempre ahí, ¿oh? De ojo en quien da like, ¿está bien? Esas personas no saben o que se pierden. Porque son bonitas canciones con letras hermosísimas. Con una interpretación así, bellísima. De escuchar así, oh. Miles de veces. Sin cansar. Me encanta, ¿tá? Siempre estoy aquí reaccionando Pedrito. Porque es uno de mis cantantes favoritos de Academia México. Si brincas, está en mi top 3. Y el primero. También el primero, José José. Y así va con los otros cantantes. Pero él es increíble. Tanto en las películas. También colocar en los comentarios. Claro, sí, yo no quería reaccionar a las películas de Pedro Infante. Yo pensé muy bien en eso. Pero, ¿qué ustedes hacen? ¿Qué ustedes creen? ¿Reaccionan las películas también? Pelo menos una vez al mes. ¿Qué ustedes pensan? Porque me gusta saber, ¿no? Lo que quieren para que yo haga acá en el canal. Entonces, ya está. Voy a finalizar este video muy, muy contenta. Porque no esperaba a esta canción en su voz. Que está buenísima. Entonces, es eso, gatillos. Siempre digo, pongan ahí en los comentarios lo que quieren que yo reaccione. Porque siempre, siempre estoy mirando como esta canción. Dentre otras que ya están en la lista para ya empezar luego após. Y es esto. No olviden de dejar muchísimo like. Muchísimo. Porque esta canción sí vale muchísimo la pena. Se inscrevan en el canal. Me sigan en Instagram. Y hasta el próximo video. Bye.